Margarita Lozano Viniendo de dar sus clases Unos tipos la atraparon Ahí les decía Luis Corona Yo a esa joven me la llevo No más quiero que me ayuden Porque yo solo no puedo Varios que andaban con él Se pusieron a ayudarle Al fin si los agarraba Ellos no iban a rajarse Saludos para la familia Lozano Medrano Y arriba el barranco Oiga La camioneta de Fraire fue la que los persiguió Y ahí pasando el refugio fue donde los alcanzó El señor Charles andaba Queriendo los despistar Pero primo más astuto No se dejaba engañar Y ahí te va carnal El joven que la llevaba Fue el primero que corrió Con su pistola en la mano De la joven se olvidó Los que quedaron con ella No supieron ni qué hacer Regresaron a la joven Para desaparecer Uno de ellos según él Estaba muy escondido Pero ya todos sabían Que al dejo can se había ido Decía don Miguel Lozano Bastante muy ofendido Este caso me pasó Con uno de mis amigos Yo con esta me despido Con sentimiento y dolor No la pudieron hacer Y eso quedaron un montón